Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y estamos haciendo una conexión remota con el licenciado Juanma Romero. Él es el director y presentador del programa en televisión española Emprende. Y hay algo muy importante. Queremos saber, Juanma, ¿por qué es tan importante el emprendimiento en España y en Europa? El emprendimiento es importante porque, de hecho, la Unión Europea dijo hace apenas unos meses que hacen falta 25 millones de emprendedores de aquí a 2020 y poco. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que emprender. Pero también significa que no hay que emprender por emprender. Que no todo el mundo vale para emprender. Y hay gente que es mejor que no monte una empresa. ¿Por qué? Porque al final están pidiendo a lo mejor dinero a sus padres que se acaban de jubilar y los arruinan y sus últimos años de vida se los amargan. Hay que emprender pero con sensatez. ¿Por qué es importante emprender? Porque el emprendimiento conlleva innovación. Y en esta época en la que estamos viviendo la transformación digital, la innovación es esencial. Si no innovamos, no vamos a conseguir nada. Por eso España necesita emprendedores. Pero no nos olvidemos que además de emprendedores, que no todo el mundo tiene que emprender, recordemos, necesitamos médicos que no son emprendedores, que trabajan en un hospital y nos operan a corazón abierto. Policías que regulan el tráfico. Maestros que enseñan a nuestros hijos en el colegio. Todas esas personas no son emprendedores, pero son muy importantes para la sociedad. Hace apenas un par de años en España parece que el que no era un emprendedor era un pobrecillo. Y no, no es así. Hay gente que tiene que emprender y gente que no tiene que emprender. ¿Por qué es importante? Porque al final va a conseguir mover la economía, la española, la europea, la latinoamericana y cualquier economía donde haya emprendedores. Hemos visto grandes empresas que lo que han logrado ha sido crear miles de puestos de trabajo. Eso tiene que ser nuestra finalidad. Porque cada vez que creemos un puesto de trabajo, un padre o una madre que tiene para meter un litro de leche en la nevera, en el refrigerador. En Melodía Estéreo, publicidad. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.